Se disputará en el Joan Ortoll de Calafell precisamente con el equipo local, el Parlem Calabarca. En cualquier caso, primera falta del Noy a uno iguales en este capítulo cuando quedan 15 segundos exacta... 15 segundos no. Pasa rápido el partido pero no tanto. Cuando llega el gol, 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 gol. 15 minutos queríamos decir y a 15. Del final del primer tiempo se mueve por primera vez el marcador Gonzalo Pérez. Gana la bola. A los compañeros, no al mismo ritmo pero con los patines calzados. Xavi Costa, que se espera que en un par de semanas pueda estar ya a disposición. ¡Acepta! ¡Gol, gol, 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 gol! Perfecta la triangulación entre Iván Morales, Jordi Vargas Lló y Xavi Rubira. Xavi Rubira se le da bien definitivamente jugar ante el Paz Alcoy. Y marcó tres en el partido de la primera vuelta. Actual de Cheskin. Esta temporada en las faltas directas. Avanza el dorsal nueve. ¡Detiene! Blai Roca se ha hecho de izquierdo. Iván Morales juega media pista con Xavi Rubira desde el círculo central rojo. De este tiempo ha dado la tarea, prueba Rubira el disparo. La bola rechazada también con potencia como antes hizo Blai Roca. Pero esta vez manteniéndola dentro de la pista. ¡El disparo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol del rechazo de Mark Grau! La jugada individual de Kilian Hill. El rebote que beneficia a Gonzalo Pérez. Y el dorsal siete del Paz Alcoy que percute el... Con el Palafrugell. En una temporada en la que el Neuio Frasenet se dejó más del 50% de puntos en juego. ¡Gol, gol, 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 gol! El 50% de puntos en juego antes de dos equipos que bajaron como Malleu Palafrugell. Llega hoy. De momento lo arregla Aleix Oztalle con este remate. No parecía inicialmente muy peligroso pero bola que... Ganet también aproximadamente separado dos metros de la bola. Por la posición en la que está. No descarten un tiro directo a puerta. Va Sergi Canelo, prueba directamente a la bola que sale. Gonzalo Pérez rozando el travesaño de la portería de Blay Roca en ataque. Que es a fin de cuentas... Donde reside, donde juegan a este bello deporte que es el hockey sobre patines. La bola para Gonzalo Pérez. Luego reanudado juega Gonzalo Pérez. Y la bola que acaba dentro. Gol, 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 gol. Gonzalo Pérez. Que hace el tercero de su cuenta particular. El tercero de su equipo. El tanto es en propia puerta de Jordi Bargalló. El último que ha tocado. La bola que trataba de hacer llegar a Agustín Domínguez. A Sergi Canet que aparecía a la altura del punto de penalti. No pudo recoger la asistencia de Agustín Domínguez. El dorsal 4 del Paz Alcoy. El hombre que decíamos en la primera edad ya sabe lo que es ganar en esta pista. Lo hizo con el Palafruzzi hace dos temporadas. En un año que fue a Thiago para el novio Frashenet. En cuanto a duelos. ¡El gol, 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 gol! De Jordi Bargalló. Cada vez que hacemos el mismo comentario. Nos corta un gol del novio Frashenet. Esta vez Jordi Bargalló se trabajó. Que la pone en juego para el Alcoy. Tras la falta técnica del novio Frashenet. Gonzalo que choca ante Humberto. Se lleva la bola a Xavi Rubira. Xavi se la pasa por debajo de las piernas. Juega con Iván Morales. Atrás para la posición de Humberto Méndez. Martí Cabarró. Un Xavi Rubira no puede controlar. Se le marcha la bola del stick. Al autor del primer gol del novio Frashenet. De Rubira para Iván Morales. Que clava la bola por la escuadra. Superando a su excompañero. A secar el sudor que dejan los jugadores. En este caso el de Aleix Astellé. Que ha quedado tendido en el suelo. Tras la falta que ha recibido. Avanza Martí Cabarró. Casi amaga con dejarse la bola atrás. Sin el casi lo ha hecho. Deciene. Astellé juega con Kylian Phil. Kylian amaga. Ante Jordi Bargalló. Sigue Kylian. Se quedó casi sin ángulo. Sin ángulo tenían. Lo que no tenían. Una posición para el disparo. Ahora la transición del novio Frashenet. Jordi Bargalló esconde la bola. Sigue Jordi. Alarga el stick. Grau. Jordi saca para Aleix Astellé. Cruza para Xavi Rubira. Dos segundos. Va a terminar aquí. Ya nadie del altoito para la bola. La esconde Xavi Rubira. Suena la bocina. Trabajadísimo el triunfo del novio Frashenet. Ante un excelente patín al Kodiam Salesiano. Trabajadísimo el triunfo del malino. Si es su espinero estable错ísimo el tripleриг, ose laتbena del malino. Se lo esperaba en Trump con tal cosa. Mach rise tan la positiva. Corte contra el planino. Gracias.